¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, panita? Pues bien, a todo dar. Bueno, pues en esta ocasión te quiero hablar de una experiencia que tuve hace unos días. Fui a un pequeño spaque aquí en la ciudad a que me hiciera un tratamiento muy especial. ¿De qué tratamiento hablo? De una limpieza iónica. ¿De qué se trata esto? Bueno, según los que saben, limpia dentro de tu cuerpo, tu organismo, hace que deseches un montón de porquerías, un montón de cochinadas. ¿Cómo es esto? Bueno, pues llegas, ponen a calentar, o malo dicho, a tibiar agua, agua, agua normal, agua de la chida, agua del grifo. Una vez hecho esto, ponen una especie de cubeta, palangana o algo así, pierde en el agua, y tú te sientas por espacio de media hora a 40 minutos. En un sillón incómodo, te ponen una especie de brazalete o de petróleo que está aparte aquí, un cinturón como el plástico, así que valga la redundancia de la cintura, y tus pies se los meten en esa palangana, y enseguida colocan, bueno, esta cosa. Si me preguntas, duele, no duele absolutamente nada, y hay beneficios. La verdad, yo soy alguien extremadamente escéptico, no soy una persona así como que crea las primeras, pero también soy alguien que tiene mucha curiosidad, entonces dije, pues vamos a ver de qué se trata este show, de qué se trata todo este rollo, y vamos a experimentar. Pues bueno, y así fue como me metí en todo este merequetín. Beneficios que he obtenido, he podido dormir un poco más, mi carácter estaba más tranquilo, y ha aumentado un poco más mi productividad en cuestión de trabajo. Entonces, creo que es algo chido, es algo digno de recomendar, y bueno, te dejo estas escenas de mi experiencia con la terapia de limpieza iónica. Sabe tú tus propias conclusiones. Empezamos. Bueno, pues ya están mis pellets listos para recibir el calorcito del agua. Ya nos estamos preparando. Aquí sobre mi brazo me pusieron otro electrodo. Esto es al parecer lo que va a detectar todas las toxinas, todo el cochinero que traigo dentro de mi cuerpo. Este es el aparato con lo que me van a dar el tratamiento. Van a conectar una especie de electrodos a mi estómago, se puede decir así, con esta banda que está aquí, y en la mano. Pues este es el aparato que meten en el agua para hacer los tratamientos de la limpieza iónica o de iones. Como estamos viendo, no tiene absolutamente nada dentro, es nada más esto. No da toques, no se siente nada, el tratamiento es completamente indoloro. Lo que se hace, no duele. Estamos viendo lo que es. Un simple aparato, hueco completamente por dentro, por meter el dedo. Y pues lo único que se le ve es alambres, alambres y más alambres. Este es el agua que me acaban de poner, y como estamos viendo, súper cristalina. El yon no tiene nada, el color no tiene nada, para que es un fierrito, y ese fierrito te va a sacar todo. Este nada de que le pusiste, es que tiene nada. ¿Ya meten los pies? Sí, ahora sí. Y este tus pies. Ok, pues empezamos. Tu fajo va a empezar a sentirse calientito. Y... Y vamos a ver. Empezamos los primeros segundos del tratamiento. Yo creo que... Y ahí está. Y ya empezará a salir perfecta. Y empezará. Se trae un chico. Opa. Se siente... Está cambiando el color del agua. Viendo cómo está saliendo la espuma. Y todo el mugrero que traigo. Quienes pueden recibir la terapia de limpieza iónica, cualquier persona, de cualquier edad, lo puede hacer. No importa que sea hombre, sea mujer, sea niño. Y toda esta belleza es lo que me ha salido. ¡Ay! Este hermoso pastel de puras toxinas. Oh, si este se ve así como verdoso. O sea, el color muy... La verdad, muy feo. Me dicen que eso verde... Bueno, azul, verde, no sé qué color, así me veo raro, verde. Estas son las bilis, la vesícula. Eso... Café, ¿qué es lo café claro? Cafécito viene siendo lo de tu hígado. ¿Ese es el hígado? El nomás rojito viene siendo las articulaciones. Entonces, esto es el hígado y esto es las articulaciones. Y esto... Oh, esto es el... La vesícula. Y esto más café, café oscuro que es. Pues sí, viene siendo parte del hígado. Lo cafecito, lo oscurito. Beneficios. Tiendes a sentirte más ligero, sientes a sentirte más con ánimos. Si tienes pretención de líquidos, te ayuda. Tu carácter mejora. Son los beneficios que yo he notado. Revenendo, cae de la porquería. Oh, sí se ve medio... medio saico esto. Pues el cráneo de un monstruo. Está medio heavy esto, la verdad. Pues este es el final. Así terminan mis piecitos, mis patitas. Después de esta experiencia de haber recibido un tratamiento de limpieza con iones. La verdad... Ay, sí se ve bastante sucio. Pues qué tal, pues ya se acabó la terapia. Todo bien. Bastante rica. Nada dolorosa. Es completamente indolora. Y pues ya, ya vimos todo el mugrero, toda la sanguaza, toda la cochinada que sale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!